¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí es VUESTRO HOMBRE BAG FERNANDEZ y vamos a echar un ratito aquí a Dark Souls. Bueno, vamos a aprovechar a que dentro de muy poco, el 25 de abril, sale Dark Souls 2 en PC, ya está en consola, pero bueno, nosotros tenemos que esperar un poquito más los de PC y bueno, yo lo tengo este juego en Xbox y he aprovechado para pillarme el 1 también en PC y que ya lo jugué en Xbox, le metí muchísimas horas y me lo pasé muy bien. Así que vamos a meterle una partidita, vamos a quitar el ratón, porque esto se juega con mando, porque si quieres hacer algo en esta vida con Dark Souls, usa el mando, porque si no, lo tienes complicado. Vamos a ponerle un nombre, claro que sí. Back. Mira que original, en un alarde de originalidad, pues digo, venga, le voy a poner Back. Y bueno, nos hacemos hombre, la clase, pues se lo voy a poner guerrero. Tiene muchas que está muy chulas, está de caballeros como más tanques. A mí me gusta el guerrero, es más versátil y no me gusta mucho el rollo de hechizos y tal, yo soy más de a hostias y con mi escudo, es el rollo que me gusta, normalmente. El regalo, bueno, pues tenemos bendición divina, que es la que solía usar antes, porque te da la vida y te rellena la vida y además te quita los estados negativos, como el veneno y tal. Pero la llave maestra viene bastante mejor, porque hay muchas puertas que por el camino nos vamos a encontrar cerradas y con esto, pues vamos a poder abrir esas puertas y además la llave no se rompe. Físico, vamos a ponerle normal, normal, no, bueno, delgado, delgado. Y las caras, que son todas igual de fea. Y tampoco se va a ver mucho, va a ir siempre con el casco y tal, da igual. Vamos a ponerle aquí un pelazo, pelazo ahí como despeinado, como el mío. Y bueno, los pelos se los dejamos igual, que está muy bien ya como está. Vamos, si me deja esto. Que me perdí un poco. Vale. Pues sí, negro, venga. Y ya está. Aceptar. Comenzar juego, sí señor. Pues el intro, con vuestro permiso, le vamos a meter un cortecito, porque macho, si no vamos apañados. Bueno, el intro este, el intro es demasiado largo y no, lo sé, es un poco surrealista. Así que aparece un tío ahí arriba y nos da una llave para que podamos salir. Como veis, no somos muy guapos, que se diga. Somos una especie de, somos una especie, no, un zombie, un muerto viviente. Y tenemos que acabar con nuestra maldición. Así que vamos a salir de aquí. Y aquí nos encontramos con un pequeño tutorial. Bueno, sí, derecho, control de cámara. Os repito que si intentáis jugar a esto con teclado y ratón, pues macho, os deseo suerte, es lo único que puedo decir. Le damos de hostia ahí al pobre zombie este. Abusamos de él, no tiene ni armas ni nada. Ataque fuerte, venga, ataque fuerte. Toma, ataque fuerte. Claro que sí. Toma, ataque fuerte. Toma. Pobrecillo. Este juego, bueno, hace ya bastante tiempo que no juego, pero es muy adictivo porque es muy duro. Es un juego que te castiga mucho cuando mueres, porque se puede perder mucho cuando te matan, de experiencia y de movida. Y claro, no tiene mucha gracia. Entonces, es el típico juego que cuando vas superando niveles, digamos, vas subiendo niveles, vas llegando a los checkpoints y tal. Flipas. Me encanta. Así que, bueno, ya veréis. Vamos a echar, además, seguramente vais a ver cómo muere un montón. Porque, además, en este juego te puede matar el más pintado, el más tonto que puede coger y darte de hostia. Como cometas un error. Y yo, pues bueno, tengo ese defecto. Soy un tío muy nervioso a la hora de este tipo de juego. Y soy un spammer. O sea, empiezo a meterle a los botones. Le doy mucho al botón de golpear. No mido mis golpes. Estos de aquí son los checkpoints. Le damos aquí, se activan las hogueras. Y esto es un checkpoint, sencillamente. Cuando le das a descansar, se te rellena la vida. Y bueno, y es donde se compran... Bueno, se sube de nivel y eso más adelante, pues sirve para muchas más cosas. Que ya iremos viendo. Porque vamos a meterle. Bueno, si abrimos aquí... Hace tiempo que no juego, pero sí que recuerdo esta parte. Que era muy divertida. Si entramos aquí y seguimos recto, pues va a aparecer un monstruo enorme. Y bueno, va a aparecer creo de toda forma. Pero lo que hay que hacer es ignorarlo. Porque ahora mismo vamos con una espada partida. Que eso, pues evidentemente no vamos muy lejos. Como veis, ahí hay un bicharraco. Huye. Me piro y ya está. Es que ya os digo que con una espada partida no se va muy lejos. Vamos a ir activando las hogueritas que vamos encontrando. Y vamos buscando un equipo un poquito mejor. Coge tu escudo, dice. Venga, pues dámelo. Escudo heraldo. Muy bien. Anda, mira que bien. Lechazo en todo el pecho. Vale, vamos a equiparnos el escudo. Aquí lo tenemos. Ahí se ve algo raro, ¿no? Vale, bueno, vamos al día. La guardia. La guardia. Ay, que te escapa. Ay, que te escapa, rufián. Uy. Bueno, vamos a dejarlo al chaval. Porque seguro que me cae alguna trampa o algo. Que ya me conozco yo este juego. Bueno, pillamos esto. Una espada larga. Esto sí va a venir bastante bien. Porque esto de llevar una espada partida. Echa polvo. Con una empuñadura vamos por la vida y eso no va muy lejos. Bueno, cambiar de arma, cambiar de objeto. Eso es muy... Vale. Muy claro. Muy sencillo. Sí, venga. Ya otro día. Hay que tener mucho cuidado con los espacios estrechos. Porque se nos queda la espada ahí golpeando las paredes. Y bueno, nos puede vender. Hay un montón de situaciones que parecen diseñar para jodernos bien la existencia. Bueno, vamos a chequear esto. Retroceder. Si pulsamos B, saltamos hacia atrás. Y si pulsamos B, con el stick, rodamos para distintas direcciones. Bueno, ya depende de nuestro personaje. Hay personajes que llevan ropas de cuero más ligeras, que son más rápidos, más ágiles. El que yo uso, el guerrero, pues suelo acabar equipándolo con cosas bastante pesadas. Armaduras bestias y tal. Y se mueve torpemente. Pero claro, es bastante duro. Que es lo que importa. Bueno, ahí abajo tenemos la hoguera. La de antes. Aquí no podemos subir ni nada. Vamos a ver por dónde vamos. El juego tiene una ambientación que me gusta mucho. Por aquí creo que no se puede subir. Si no, sería todo muy bonito, ¿verdad? Bueno, ya nos buscaremos la vida para llegar allí. Tengo todo el tiempo del mundo. Porque en este juego se puede volver a visitar los sitios en los que has estado antes. Los que has estado antes. Y encima, como vas subiendo de nivel, pues te va resultando un paseo. Lo que antes a lo mejor era muy duro. Luego se convierte en un paseíto. Y es una de las cosas que me gusta también de Dark Souls. Y estoy deseando jugar a la secuela. Deseando. Además, he visto algunos vídeos y tal. Y ya, vaya. No puedo esperar. Bueno, ¿dónde estamos? Mira, hemos vuelto a salir por aquí. Así que vamos a subir para arriba. Que parece que es el camino. Aunque no me he fijado muy bien yo por dónde hay que ir. Pero tiene que ser por ahí, supongo. No sé. Gracias. Muy amable. Creo que era por aquí. Donde me han pegado el regalito ese. Vamos a parar el golpe. Y toma y toma. Zombie muerto hambre. ¿Ves cómo le doy mucho al botón? Cerrado. Ay, qué bien. Qué ilusión, ¿no? No tenemos nada por aquí. A ver, ahora por dónde le echa hay que ir. Porque es que no lo sé. No me acuerdo. Bueno, todo esto. Me dice que he cerrado la puerta esa. Pero ahora que lo pienso. A lo mejor puedo utilizar. Vamos a ver. No tengo ni idea de si hay algún objeto que... Abre cualquier cerradura normal. Abre mazmorra. Pues no. No parece que abra esa puerta. Pone cerrado y punto. No sé para qué tipo de puerta se usará la llave maestra. Pero bueno, ya lo veré. No lo recuerdo eso. Vamos a ver. Estoy perdido. Y acabo de empezar, ¿eh? Estamos en el tutorial. Y ya os digo que... Porque recuerdo esto del boss. Que ya os digo que yo cuando salí y jugué la primera vez me metí ahí en esa habitación que se ve enfrente. Y me vaya. Me llevo una paliza que yo dije, bueno, ¿a qué estoy jugando? ¿Qué es esto? Madre mía. Qué dureza. Por favor, dame un poquito de... De oportunidad. Dame un respiro. Bueno, chicos, no sé dónde tengo que ir. Vamos a ver. No tengo ni idea. Joder. Vaya hostia que se ha dado. Hostia, hay otra hostia. A ver. Vaya historia. Cerrado con algún mecanismo, dice. Claro que sí. Aquí he estado ya mil veces. Todas estas partes ya las he revisado bastantes veces. No sé. No sé, no sé. Se me está escapando algo. Un beso seguro. Tal vez una... Alguna escalerilla de mano o algún hueco. Eso está por ver. Pero algo se me está escapando seguro. Por aquí ya me he tirado antes. Pues ni idea. Lo que sí voy a hacer es descansar. Así me rellena la salud. Que me pego un par de hostias ahí tontamente. Y bueno. Esto es otra de las cosas que tiene Dark Souls. Que cuando descansas en la hoguera. Pillas el checkpoint, digamos. Puedes gastar las almas que has conseguido para subir de nivel. Pero tiene un lado negativo. Y es que se regeneran todos los personajes. O sea, todos los enemigos. Evidentemente los jefes no. Por supuesto. Pero los enemigos normales se regeneran todos. Vuelven a aparecer en el mapa. Está bien porque así puedes ir farmeando experiencia y todo eso. Puedes grindear un poquito. Ya tenemos aquí otra vez los enemigos. Sí, bueno. Por lo menos mientras voy buscando a dónde hostia tengo que ir. Que es que no lo sé. Madre mía. Necesito ya saberlo. Quiero saberlo. Además estoy perdiendo el tiempo. Tontamente. Y aquí en mi canal de YouTube. El tiempo son megas. Y cuanto más tiempo tardo. Más ocupa el vídeo. Y luego hay que subirlo. Ahora no me puedo quejar. Que ahora tengo buena conexión. Así que bueno. Lo que dure. Pues bueno es. Vamos a ver. Lo de macho es que no puede estar tan escondido. Y seguro que estoy haciendo el idiota aquí. Dios mío. A ver tú. Ya me estoy poniendo de mala hostia aquí. Verás tú cuando empiecen a matarme. Que ahí sí que se pone uno de mala hostia. Hostia. Aquí hay otro camino. Y creo que no he venido por aquí. Si he venido por aquí. Vean dos puertas juntas. Sí. Y si he estado ya. Vamos a la de enfrente. A la de enfrente está cerrada. Atascada. Bueno. Pues no tengo ni idea. Hay una cosa flotando en el aire. Yo no sé cómo se coge a eso. Por allí no se puede entrar. Es que tiene que ser por aquí. Que se me está escapando. No lo sé. No sé que se me está escapando. No sé si me habré dejado alguna llave o... O ni idea. Pero ni idea, vaya. No me lo puedo creer. Aquí. Delante de mi cara. Eso ya lo sé bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Ya tenemos la llave. Venga. Hasta luego, hombre. Sí, sí, de nada. Pues eso, ya me han dado la llave. Ahora ya puedo abrir. Y el frasco este, que ahora ya puedo empezar a... Bueno, a curarme en combate un poco. Tenemos como cinco pociones. Cuando eres un zombie, como soy yo ahora, pues tienes cinco. Luego cuando... Bueno, ya veremos ahora. Tiene un sistema de juego un poco complicado. No complicado. No es tan complicado. Lo que pasa es que no lo explican ni nada. Tienes que aprenderlo por ti mismo. Bueno, ya podemos abrir. Y nada. Cuando te conviertes en humano puedes utilizar el... El frasco. El diez veces o incluso más. Stick izquierdo más RB patada. Pues sí, funciona. Y ese el otro no lo he leído. Saque en salto y caída. Bueno. No me ha dado tiempo a leer. Descansar en la hoguera reviva a los enemigos. Bueno, todo esto sería aquí, ¿no? Ah, RT. Stick izquierdo y RT. Saque en salto caído. Madre mía. Guau. Vale. Hostia. Me ha pillado con la espada a dos manos. ¡Eh! Tradicionero. Muerto hambre. ¡Epa! Ves, cualquier matado te pega una hostia. ¡Joder, qué rapidez! ¡Qué destreza con el arco! Venga, muérete ya, hombre. Bueno. Nos tomamos el frasco con el flechazo ahí en toda la cabeza. ¡Qué maravilla! Esto de aquí no sé lo que es. Vamos a... RB detrás de enemigo. Ataque crítico. Sí, sí, de esto más o menos me acuerdo. Vamos a intentarlo con este. ¡Toma! Pues sí, me ha salido. Precioso, además. ¿Qué tenemos aquí? Cerrado. Pues bueno, vamos ya a lo que vamos. Total, no tengo mucho que perder. Atravesamos la niebla, que cuando se atraviesa la niebla no es panabueno nunca. Vamos a ver si puede ser. ¡Toma! Ahí hemos pegado un hostiazo aquí. ¡Claro que sí! Vamos al lío. ¿Veis? Este muchacho es un poquito... Tiene un poco mala leche. Yo me intento cubrir. Intentamos girar. Buscarle la espalda y pegarle. Bueno, la vida le está bajando bastante. Vamos a ver. Esto va a ser una hostia de cuidado. Bueno, me ha quitado salud, pero no mucho. Venga, vamos, vamos, vamos. Madre mía. Le queda nada y menos, pero a mí tampoco es que me quede mucho. Hostia, la vida en santa. Tómate, tómate un... ¡Pánico, pánico! ¡Pánico, emergencia! Venga, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Tú no te pones nervioso, pero él te pone nervioso a ti. Y me mató. Maravilloso, claro que sí. ¡Ay, Dios mío! Así es este juego, ¿verdad? Así de... Mira tú qué buen rollo. Bueno, ahora no podemos entrar por aquí. Tenemos que volver otra vez para arriba. Y otra vez van a estar todos los enemigos ahí. Pero bueno, tampoco estábamos muy lejos, ¿no? Creo recordar que no. Vamos a ver. Por aquí mismo. Aquí tenemos a los matadillos hechos. Matadillos aquí a los que se pongan. Estamos muy cerquita, estamos muy cerquita. Vamos a ver. Acabo de pensar que si les hubiera pegado a esta gente, al jefe le hubiera pegado mejor con la espada dos manos, le hubiera quitado bastante más salud. Muertos los dos. Ahí que vamos. ¡Epa! Toma y toma. Venga, vámonos. Nos ponemos a dos manos. Vamos a ver si tenemos ahora más suerte. Ahí nos espera otra vez. Ahí vamos. Joder, le he quitado mucha más vida. Mucha más salud. Ahí vamos. Venga. Ahí buscando la espalda todo el rato. Dejando tiempo para que se me recupere la estamina. Y ya no perdono. Ahora le he hecho un perfil. Fíjate tú lo que son las cosas. Pero así es este juego. Te pone nervioso, te equivoca y... Y te mandan para casa. Mira, y allí están además mis almas de los de antes. O sea que no he perdido absolutamente nada. Muy bien. Así sí. Bueno, tengo otra llave. Que probablemente va a abrir esta puerta. Así es. Y vamos para allá. Esto era el prólogo. Esto era el intro. El típico tutorial que sale en los juegos fáciles. Que te dice... LT para apuntar. RT para disparar. Pues aquí... Ya os digo que yo ya he jugado. Y por eso me lo he pasado rápido, pero... La primera vez que jugué me tiré un... Un ratito. Aquí. Dando vueltas. Bueno, pues aquí estamos. Ahora vemos aquí la... Pues una pequeña... Un pequeño intro. Este juego tengo que decir que es un port directo de consola. No tiene mejoría prácticamente ninguna. Bastante triste la versión. La verdad que sacaron en PC. Bastante triste. Hay que decirlo. Empezando por el... La adaptación tan terrible que tiene para jugar con el ratón y el teclado. O sea, que es prácticamente injugable. Pero bueno. Yo también estoy bastante acostumbrado al mando. Me llevo... He jugado muchos años a... A consola. Así que no tengo ningún problema en utilizarlo. Tengo un mando de Xbox con... Con cable USB. Así que lo conecto al PC. Y... Y todo va perfecto. Bueno, pues ahora llega el pajarito este y te deja aquí en... En Lordran. Santuario de enlace de fuego. Vamos a darle. Y subimos de nivel. Aquí tenemos las almas que tenemos. Mil doscientos... Mil cuatrocientos cuarenta. Y las necesarias para subir de nivel en cierta... Ciertos parámetros. Ciertos atributos. Así que bueno. Fuerza. Lo típico de un guerrero. Le subimos fuerza. También tenemos una explicación si pulsamos el back de lo que es cada... Cada una de las... Cada una de las... De movida la palabra. De los atributos. Amo, ave, destreza, resistencia, inteligencia, fe, humanidad... Pues no sé. Aquí lo típico es el aguante. El aguante subirá la estamina. Y la fuerza. Digamos que eso van a ser mis prioridades. Aguante y fuerza. No puedo subir más niveles. Vamos a dejarlo de momento así. Y ya está. Luego ya... Dependiendo de lo que vayamos necesitando... Le iremos subiendo algunos puntos de otras cosas. Por ejemplo la fe y... Y todo eso viene bien para utilizar ciertos hechizos. Eso ya luego tendremos que verlo. Bueno, yo creo que ya lo he hecho. Se pueden hablar con ciertos personajes por aquí. Seguimos siendo un zombie muy feo. Humanidad. Vamos a hacernos humanos. A ver si puede ser. No hay humanidad. Así que le damos a avivar el fuego. No se puede avivar siendo hueco. Entonces no tengo ni idea de cómo funciona esto. No lo recuerdo. Venga, vamos a ver. Objetos. A ver, el tío este decía que no hay humanidad. Pero yo acabo de coger humanidad. La tendré que usar. Primero. Muy bien. Ahora anulamos el hueco. Avivamos el fuego. No. Anulamos el hueco. Ofrecer humanidad. Sí señor. Venga, ya está. Ya soy humano. Ahora se me va a poner mejor cara. Mejor cara. Claro que sí. Venga, perfecto. Vámonos. Ya tengo mucha mejor cara. ¿Dónde va a parar? Y vamos a empezar a hablar con la gente. Mucha gente cuando eres hueco y hablas con ellos, pues te ignoran. Dicen que no quieren saber nada de ti. Vamos a ver. Bueno, este me dice que tengo que tocar dos campanas. Que una está en la iglesia de los no muertos. Y otra en las ruinas. Vale, 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 vale. Vamos, vete. Bajaja. Soy muy divertido. Soy un tío muy simpático. Venga, vámonos. Bueno. Esto más adelante también tiene mucha importancia. Pero ahora mismo no. Y ya os digo, el mundo puede parecer que no. Pero el mundo es muy grande. Es un mundo muy grande, muy grande. Y además abierto, sin tiempos de carga. Bastante bestia. Lo que pasa es que es un poquito claustrofóbico. Este no quiere saber nada de mí. Como le pasa a casi toda esta gente. Y vamos ahí ya, tiro hecho. Burgo de los no muertos creo que se llama. Ahí vamos ahí. Y empezamos un poco la acción. Tengo que ir controlando el tiempo que llevo grabando. Bueno, todavía está bien. Vamos, hecha un ratito más. Bueno, aquí hay que tener cuidado que ya empiezan a salir enemigos. Además hay arqueros. Vaya este. De afeito. Vamos a ver. Hay uno tirando bombas de fuego que son muy molestos. Buen intento. Vale, dos hostias. Y soca. Ahí viene el fuego a por mí. Vamos, 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 vamos. Buen intento, caballo. Hostia que se... Uy, uy, uy. Que me iba a caer. Este con el escudito. Vale. Y se cae el tío idiota. Las almas de no muertos estas que aparecen, que no son solo de no muertos, son bastantes tipos de alma. Alma de héroe, caído, alma de no sé qué. Pues, evidentemente lo que nos dan son almas. Las almas son los puntos esos que tenemos para subir de nivel. Y comprar nuevas habilidades y todo eso. Con la rata esta hay que tener cuidado porque te envenenan y te hacen la gracia. Bueno, vámonos por aquí, por la alcantarilla. Este es un juego que una guía no vendría mal. Porque es bastante enrevesado y puedes perderte. Yo me perdí muchas veces, pero tiene encanto. Tiene su encanto el perderte también, el tener que buscarte la vida hasta que das con la tecla. Pero otras veces puede ser un poco frustrante. Y pierdes que estás perdiendo, y sientes que estás perdiendo el tiempo. Y además es un juego que te castiga tanto. Como estáis viendo ahora, madre mía la que me han dado. Son dos enemigos de los más cutres. Yo os digo que aquí al machaca botones se le castiga. Y yo soy un machaca botones, de toda la vida lo he sido. Yo soy de los que jugaba al Tekken aporreando el botón. Así que aquí no tenemos mucho futuro. Vamos a ver. Está guay porque te puedes hacer tus estilos de combate. Y está guay. Está guay. Hay gente que juega más esquivando, otros que son más violentos. Más directos, más al ataque. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí? Yo no entiendo los mensajes de esos que hay por ahí. Aquí dice. ¿Aquí qué? Nah. Aquí nah. Bueno, aquí tenemos niebla. Vamos a entrar. ¿Por qué no? Normalmente detrás de la niebla suelen haber jefes, pero en este caso... Creo que no. Bueno, aquí tenemos algo. Otra arma de los muertos. Pone aquí tesoro. Bueno, cuando lleguemos a una hoguera, subiremos de nivel un poquito más. Vamos a tener cuidado ahora. ¡Hostias! ¡Dios! ¡Madre mía! Eso luego nos la veremos con ese. Pero ahora mismo no. Menos mal, además. No tengo mucha gana. ¡Vamos, chicos! Aquí estamos ya. ¡Buen intento! ¡Morid! Por favor. Vamos al arquero. A decirle hola. Ay, ¿qué tal has llevado? Y esta gente que aparece, no sé si son otros jugadores o yo qué sé. Ah, sí. Sí que lo son. Le puedo dar y el tío entraría a mi partida y podríamos cooperar o... Muchas veces te intentan matar. Pero vaya, normalmente hay gente buscando ayuda para que... Porque les cuesta trabajo avanzar o lo que sea. A mí es que me gusta bastante jugar solo. Y luego hay unos objetos que hacen que te puedes meter en las partidas de otras personas, aunque ellos no quieran. Claro, y lo que hace la gente es ir a matarte. Eso es lo que mola. Vamos a ver. Fuerza. Habíamos dicho que destreza, ¿no? Eh, no. Aguante. Aguante y fuerza, siempre. No tenemos para todo eso. Bueno, sí que lo dejamos así. Tuvimos un par más de niveles. Tengo almas para gastar, pero las prefiero conservar para más tarde. Vamos a volver a encargarnos de esta gente. Otra vez. Vale. Ya me llevo un flechazo aquí gratis. Toma, toma. Muere. Tú, ¿tú qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, ya estamos tirando. Aquí hay otro con otra señal para invocar a otro. La gente... Pues le gusta jugar acompañado. A mí ya os digo que prefiero... Hostias. Prefiero... Hostias, hostias. Corre de ahí. Prefiero jugar solo. Llevarme mis palizas yo solo. He hecho eso porque creía recordar que venían a por ti algunos de ahí porque aquí te salen tres. O cuatro, no me acuerdo. Pero vaya, que eran varios. Empezamos dándolo todo, claro que sí. Venga, ya solo queda este. Buen intento. ¿Qué te pasa? Ay, como te... Mira como te mareó. Ahora, venga. Sigue, sigue aporreando botones, hombre. Sí, total. Ay, Dios. Eh, cuidado con el auto apuntado. ¿Qué te pasa a ti? ¿No te mueres? Sí, te mueres. Venga, vamos a ver. Tenemos un cofre. Bomba de fuego negra. Muy bien. Vale. A ver si no me estoy perdiendo. Ahora me situaré. Vale, voy bien. Vaya bombazo de fuego que me he llevado, macho. Venga, móvete. Móvete, móvete, móvete rápido. Esta es la mía. Y a oscurarse. Uf. Vaya bombazo de fuego que me he llevado, macho. Vamos para allá. A los graciosos estos de las bombas de fuego. Vale. ¿Ah, tú eres? No hay más, ¿verdad? Sí, hay más. Ay, que estáis ahí. Venga, vamos a castigar por mala gente. Y pillamos un alma de no muerto. Perfecto. Vámonos. Y saquea un pequeño saqueillo también. Bomba incendiaria. Vamos a ver. Usando llave maestra. Mira, por ejemplo, esta puerta no hubiera podido abrirla si no tuviera esto. Leer mensaje. ¡Bicho! ¿Cómo que bicho? ¿Cómo que bicho? No se me ocurre otra cosa que pegar, golpear por todas partes. Soy un tío muy simplón, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No tengo ni idea de a qué se refiere. De que... Ah, mira. Resina, pino dorada. Mira, me alegro. Estas cosas, el... Bueno, la resina en cuestión no sé para qué sirve. No me acuerdo. Pero... Aplica relámpago a alarma de tu mano derecha. Vale. O bueno, son buffos para alarma. Vámonos para allá. Luego habían otras piezas. La titanita, creo que se llamaba. Que son para... Para aplicar encantamiento a las armas. Bastante interesante. Uy, justo a tiempo. Venga, hombre. La de hostias que me están dando los pringadillos, esto. Que no me deberían de estar dando ningún problema. Y me los están dando. Cuesta trabajo esto, ¿eh? Contraataque. Ahora sí. Me meten un criticazo que flipa, ¿eh? Pero cuesta, cuesta trabajo hacerlo. Y además te arriesgas porque si te equivocas... Tienes que golpear con el gatillo izquierdo justo, justo cuando te entra el golpe. Y si te equivocas... Pues te llevas a... Te comes un combo. O tienes el riesgo de comerte un combo. Y aquí no perdonan mucho, ¿eh? No tiene mucha gracia comerte un combo de esto. Bueno, vamos a ver dónde estamos llegando. La zona... Creo que... Hostia, no me jodas. Esto es Dark Souls, amigos. Claro que sí. Joder, tío, macho. Y ahora... Bueno, ahora tengo que matar a todo el mundo otra vez por el caminito. ¡Ay, qué simpático! Todo por tirarme. Voy a intentar esquivar eso. Que eso no lo iba a esquivar. Tenía que haber quedado quieto. Me lo como. Pierdo un poco de salud. Y hubiera sido mucho mejor. Pues claro. Ahora mismo si me vuelven a matar... Pues pierdo las almas que ya había conseguido. Tenía dos mil y pico, una cosa así. Se está ya encerrado y allí se va a quedar. Bueno, vamos para adentro otra vez. Madre mía, madre mía. Qué desastre. Vamos a tope aquí con todo el mundo. Hostia. Muerte todo el mundo. Seguimos para adelante. Venga. Aquí tenemos a los colegas. Golpeamos sin piedad. Hostia, la stamina. Buen intento. Muy bien. Seguimos para adelante. Vamos un poquito de... Rusheando. No demasiado porque... Mira, aquí tenemos ya... Mi alma. ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! Como me rocen... Me he cagado. Me he cagado en este momento. Ha sido... Sinceramente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos vamos a hacer los valientes. ¡Joder! Y pensad que estamos en los primeros compases del juego. No me queda nada. ¡Uh! Con la lancita y el escudo ya, hombre. Venga, frasco para adentro. Al de la flechita lo voy a dejar de momento ahí abandonado. No me apetece perder tiempo con él. Mira, ahora por lo menos he llegado muy rápido aquí. Aquí es donde he muerto, de hecho. Bueno, el mensaje que dice a todo esto. Debilidad, impactos críticos. Vale, no sé de qué hablan nunca ni nada. Esos mensajitos se los podrían... Enemigo duro más adelante. Usado llave maestra. Bueno, vamos a ver que nos encontramos. No sé ni dónde estoy ni nada. Vale. Lo he conseguido, sí. Me alegro por ti, chaval. Debilidad, fuego. Viene un tío con un pedazo de palo. Con muy mala pinta. También te lo digo. Creo que la salud prácticamente no le ha bajado nada. O sea, le he pegado un par de hostias y no ha servido para nada. O sea que estoy muerto. Prácticamente. Vamos a intentar. Parece lento. Podría intentar. Bueno, pues... Podría intentar. Bueno, pues... Se puede decir que perdió esas almas, ¿verdad? No nos vamos a engañar. Vaya hostia. Joder. Vale, a ese chaval vamos a dejarlo para más adelante. Eso es lo malo de las llaves maestras. Que ahí seguramente tendría que haber llegado más tarde. He llegado antes de tiempo. Y bueno, pues ahí tenemos el fruto, ¿no? Madre mía, qué hostia me ha dado. Me ha hundido. Me estaba bloqueando el golpe, ¿eh? Que es lo más gracioso. O sea, se ha pasado el escudo por ahí mismo. Y me ha mandado para la casa. Macho, pues no tenía poco, ¿eh? Tenía bastantes almas. Podría haber subido un par de nivelillos más. Joder, vaya tela, tío. Venga, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí estamos ahora. Hay que acordarse de ir soltando el... Cuando está bloqueando con el escudo, si sueltas el botón, recarga antes la estamina. Si lo dejas pulsado todo el rato, se queda la estamina gastada y puede buscarte un problema. Como ahora. Hostia, mira, este que ha venido por detrás. ¡Dos! ¡Dios! Uno menos. Mira, está curándose el tío sinvergüenza. ¿Por qué soy un machaca botones? ¿Por qué soy un machaca botones? Venga, aquí hay que disciplinarse porque si no... Venga. Golpeamos el botón lo que quiero, golpeando más y no más. Venga, vamos, vamos a intentarlo. Vamos a ver si puedo hacerle un contraataque. Pues no. No puedo hacerle un contraataque. Así soy yo. Tengo que cogerle el timing a eso del contraataque porque es una historia. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos otra vez a matar a los mismos enemigos. Y bueno, esto no va a ser la última vez. Hay que acostumbrarse, hay que tomárselo con filosofía. Porque así es el juego este. Madre mía, además he perdido definitivamente todas las almas que tenía ahí. Cuando te matan, las almas se quedan en el suelo. Y si te matan una segunda vez, dejas otras almas y las anteriores se pierden. O sea, no. Morir dos veces seguida eso es para nada. Venga, vamos a intentar dejar de aporrer a botones. Es mi perdición. Aquí están las porquerías de almas de antes. Ya ves tú. Qué negocio. Vamos a darle a este de arriba para que no me dé por detrás a tu casa. Madre mía, qué desastre. Dale ahí ya, hombre. Vamos a hacer las cosas bien por una vez, por favor. Así, usando el escudo bien no tiene por qué ir mal. Pasa que me encabezonaba en hacer contraataques y el contraataque ahí no era el momento. Lo mejor es esto. Esquiva. Lo de la pata no lo uso tampoco mucho y también puede que tenga su rollo, ¿eh? Necesito humanidad, debilidad, impactos críticos. Ese camino de ahí ya no, lo siento, pero no. Voy por aquí. Y creo recordar que también hay un bicho aquí bastante ahora simpático. Madre mía. Sí, niebla. Uf, vamos a ver. Sí, sí, me acuerdo de esto. Aquí arriba te salían unos arqueros o algo así que te jodían bastante. Así que vamos a subir directamente. Acabamos con ello. Efectivamente, ahí están los colegas. Vamos allá. Actigamos. Muérete. Y nos vamos otra vez allá. Bueno, me voy a tomar la salud. Ay, el frasco porque ahora vamos a tener un enfrentamiento muy simpático, ¿eh? Y bueno, si lo consigo superar aquí voy a parar el juego. El vídeo. Vamos a ver. Vale, ahora es cuando son. Salgo quitando. Uf, miedo me da. Vamos, vamos, vamos. Huye, huye. Uf, uf. Vaya bicho. Vamos a hacer el intento. A ver si se pone por aquí abajo. Ya sabéis cómo va. Pues no, ha hecho el ridículo. Le he rozado. Así que hay que quitarle la vida desde abajo. Pero vaya, es bastante tonto. Si le golpeo así de cerca pues le puedo castigar bastante. Vamos a ver. Che suerte. Y no cometo un error. Estamos girando alrededor de él. Vaya bicharraco, por Dios. Me cubro por si a las malas me casca uno de los golpes pues por lo menos que no me quite toda la salud. Yo pegado, 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 pegado a él. No me despego. Sí, lo sigo buscando en la espalda. Si le pegara a dos manos seguramente le haría más daño pero no quiero arriesgarme a comerme un golpe. Bueno, puedo cambiar así. Pues le bajará la salud muchísimo más. Venga, vamos a ir cambiando. Le bloqueo cuando golpea cambio a dos manos y le zumbo. Venga, nos ponemos otra vez el escudo. Salto, salto. Ahora sí. Uno, dos, tres y para tu casa. A la primera y ni me lo creo, macho. Sí, señor. Así sí. Bien, 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 bien. Me da un hueso de regreso pero no lo voy a utilizar. El hueso de regreso es para volver al último checkpoint pero no lo voy a usar. Voy a seguir para adelante. Pero bueno, como he dicho vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Vamos a seguir grabando vídeo de Dark Souls también. El mes que viene ya os digo que sale Dark Souls 2 en PC y vamos a aprovechar y bueno, voy a hacer de este juego también para los que, bueno, de mis seguidores de mis suscriptores que no conozcáis pues este juego pues aquí lo tenéis. Vamos a ir poniendo bastante de los juegos estos que me gustan más y ya aprovechando que puedo subir vídeos con más facilidad y eso pues cada vez que los juegue los grabo, los voy subiendo y así vais viendo un poquito a lo que voy jugando. Así que nada, peñitas, vamos a dejar el vídeo por aquí y nada, como siempre digo sed buenos y seguid vivos. Mañana más vídeos en el canal. Atentos todos al canal de Twitch también que hacemos streamings y bueno, aquí por YouTube también haremos los streamings. Así que gracias por las suscripciones y todo eso y los likes y los comentarios y compartir los vídeos que se agradece un montón siempre lo digo pero es que es lo que hay. Así que nada, nos vemos mañana mismo. Así que hasta luego.